Babbo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo están? Hoy les quería hablar de una nueva pelea que viene para este 13 de diciembre que va a estar protagonizada por el francés campeón de la WBA, Ivan Mendy, contra el venezolano Heider Parra. Esta pelea se ve bastante buena, va a ser en el peso ligero, uno de los pesos más competitivos actualmente. Por un lado tenemos a Ivan Mendy, que viene de ganar sus últimas cuatro peleas. Se le ve bastante bien, se le ve bastante rápido y se le ve bastante confiado para lo que viene en par. Este también viene Heider Parra, que viene de una racha de victorias más larga. De hecho, Parra ya había peleado dos veces por el título antes, por títulos a nivel mundial también, pero los perdió. Eso le dio bastante experiencia y este va a ser su tercer intento por título mundial. Hay que ver cómo se ve. La pelea va a ser en Francia. Este 3-10 estoy seguro que más va a venir para la cartelera, pero se ve bastante bien. Hablando del truque de habilidades, lo más probable es que veamos una pelea por decisión, ya que ninguno tiene una enorme pegada. De hecho, el que se ve mejor con más pegada es Parra, ya que tiene el mismo número de knockouts que Mendy, pero lo tiene en menos victorias. Lo cual ya nos dice quién tiene de lados de la pegada. En cuanto a habilidades, pues Parra lo más probable es que intenta lanzar ya, paga lo mismo que hizo en su pelea contra Paima Nidana, que la vino ganando. La ganó por decisión unánime, una decisión bastante buena. Hasta la final ya los dos son boxeadores de una categoría mundial. Habrá que ver todo lo que vaya a pasar en la pelea. Sinceramente, yo como todo venezolano voy a apoyar a Parra. Yo creo que él puede ganar la pelea por decisión unánime. A lo mejor mínimo una decisión dividida, pero realmente no creo que uno pueda no quitar al otro. Si hay caídas, a lo mejor sea de Parra, aunque también tiene que cuidarse. Están viendo un clip donde Parra es uno que es bastante bueno. También alguien que puede voltear trajetas de muy buena manera. Habrá que ver todo en la pelea. Eso es todo lo que quería hablar. Esta pelea me emociona bastante y habrá que ver qué es lo que sucede. Gracias.